Muy bien, muchísimas gracias. Tengo en mis manos, Alvarito, a ver si le podemos hacer un primer plano a esta publicación. Es una revista de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, publicaciones científicas indexadas precisamente de nuestra universidad y particularmente de esta facultad en el periodo 21-23. Es un trabajo sobre el cual vamos a hablar en el curso de los próximos minutos. Tenemos para ello la visita del señor rector de nuestra institución, el magister Oscar Heredia, y también el señor decano de nuestra facultad, en este caso de Ciencias Puras y Naturales, el magister José Vila, con quienes vamos a tener la oportunidad de hablar en el curso de los próximos minutos de esta publicación. Pero permítame, señor vicedecano, felicitarlo a usted, señor rector. Usted ha sido elegido por una revista que en el orden personal la considero seria personaje de 2023. Me estoy refiriendo a la revista Datos. ¿Cómo sale esto? ¿Y qué sensación le ha dejado? Buenas noches. Bueno, buena noche. Un gusto saludar, querido señor vicedecano. Bueno, en realidad yo creo que lo que están viendo es la Universidad Mayor de San Andrés. La Universidad Mayor de San Andrés ha cambiado contundentemente. Hemos encontrado una universidad en crisis económica, crisis de modelo académico, crisis de la autonomía, crisis del co-gobierno, crisis de gestión. Y esa universidad era hace tiempo, hace dos años sin BICO. Y lo único que nos hemos dedicado es hacer gestión. Hemos dado certeza, seguridad, certidumbre a la familia docente, administrativa, estudiantil. Hemos apoyado de manera incondicional a las facultades, más allá de los recursos que recibían de dicha y de hacho presupuestos. Hemos asignado recursos de infraestructura, equipamiento. A los institutos les estamos dando un monto para equipamiento también de 100 mil bolivianos. Cota Cota Verde hemos invertido 90 mil bolivianos. Estamos haciendo el atrio. Yo creo que, y lo más importante, impulsando pues la investigación, las publicaciones científicas. Estamos publicando ya un libro de Diego Ayo también, que es la historia del discurso en la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos proyectando el libro en historia, la historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces hay varias actividades. El tema de darles seguridad a la familia docente, a sus esposos y a sus hijos. Poner a la Universidad Mayor de San Andrés en la posibilidad de reducir sus egresados a través del trabajo dirigido. Títulos, diplomas, académico y título en provisión nacional, lo que es ahora título profesional. Y fundamentalmente impulsar dentro de la universidad liderazgos con vocación de servicio sobre principios éticos, valores morales y sociales, en la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad democrática. Y el tema de incluirnos ahora en la propuesta de la política pública de Estado sobre la base del conocimiento. Hemos estado en varias actividades en el tema del COVID, a pesar de que nos ha tocado vivir el COVID y el post-COVID. Entonces yo creo que marca la diferencia y la universidad está mirada de diferente manera. Antes creo que se utilizaba la universidad para proyectos individuales, particulares de proyección política. Ahora lo que nos interesa es la institucionalidad. Hay otro tema, hemos institucionalizado decanos, centros facultativos, facultades, carreras. Ah, hemos acreditado casi, nos faltan nueve carreras creo para terminar de acreditar a todas las carreras de esta universidad. Entonces creo que va, por eso creo el reconocimiento y el reconocimiento es pues a través de la autoridad, pero sin embargo es el reconocimiento de lo que hacen las autoridades, en este caso decanos, vicedecanos, directores de carrera, docentes, estudiantes, administrativos. Y pienso que va por ahí el tema. Me siento agradecido y honrado con la revista porque la revista Datos es una revista, como tú decías, importante. Debe ser aproximadamente unos veintitantos años que está vigente esta revista y es una revista que tiene su trascendencia nacional. Me agradezco más bien. Y para terminar, pero después entramos, por favor. Hoy día también he asistido a un hecho que me ha parecido realmente destacado, importante, porque un número realmente trascendente de docentes, no sé si estuvo el vicedecano también, que tomó el curso. Pero se hizo un curso de formación docente masivo, en la idea de actualizar a los docentes. Sí, en realidad, mire, cuando yo era secretario académico hicimos un diplomado en gestión universitaria. Tuve que volver siendo rector para impulsar nuevamente este diplomado que tiene que ver con un concepto importante, inversión en el talento humano, inversión en el recurso estratégico de nuestra universidad y de nuestro país. Y como se dice por la prensa, a través de la clase política, clase gobernante, de que este país no tiene liderazgos. Entonces hay que invertir y la universidad tiene liderazgos. Y había que hacer un diplomado que inicia con el diploma en desarrollo humano y gestión universitaria, pero está proyectado a una maestría. El próximo diplomado será referente a liderazgo con vocación de servicio, liderazgo con libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y esto va en el sentido de que tenemos que hacer una revolución de actitudes y valores en esta universidad y en el país. Y eso es muestra clara de que nosotros invertimos en el talento humano. Puede haber desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, innovación tecnológica. Eso es por supuesto que existe, pero si no están los investigadores, no están los intelectuales, no están los docentes, no están los académicos, eso no existiría en el país y en el mundo. Por lo tanto, no nos queda más que invertir. La más grandiosa inversión que puede ser uno, no lo digo yo, dice mucha gente, lo dicen expresidentes, la educación, el arma más poderosa, la transformación del país, del desarrollo del país. Y la universidad es un ejemplo, por eso te decía hace un rato, ha cambiado la mirada. En ese sentido, estamos impulsando, ya era un diplomado gratuito además, estamos invirtiendo en lo que realmente amamos, pues amamos a nuestra universidad, amamos a Bolivia y amamos al pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano está representado dentro de la universidad por sus docentes, estudiantes y administrativos, por eso es que invertimos. Y esto no va a quedar ahí, también hay que capacitar a los estudiantes y a los administrativos, que sí hay una capacitación importante. Ni duda cabe, como te decía, que esta universidad es diferente, ahora es diferente. Ahora sí, permítame, señor vicedecano, y si me permite, le voy a volver a mostrar. Señor vicedecano, tengo en mis manos esta publicación que da cuenta del trabajo que han ido realizando. ¿Cuántos artículos? Primero, entendamos qué son las publicaciones científicas en revistas indexadas, ¿qué debemos entender conceptualmente de este tema? Buenas noches, Omar, señor rector, felicidades. Gracias. La Facultad de Ciencias Puras y Naturales se caracteriza principalmente por la investigación, creo que es el conocimiento general de la universidad. Y está posicionada la Universidad Mayor de San Andrés en los rankings establecidos de universidades por varios indicadores. Uno de los indicadores son las publicaciones en revistas indexadas, las referencias que hacen estos artículos científicos publicados por los investigadores de la UNSA, indicadores como las revistas científicas que tenemos en la UNSA, y otros como la cantidad de estudiantes que ingresan, ingresan. Sin embargo, uno de los principales factores que hace que la universidad esté actualmente en los rankings como la mejor universidad de Bolivia es precisamente la publicación de los investigadores en revistas indexadas. En ese sentido, se ha realizado una recopilación de todas las publicaciones de los investigadores en diferentes ámbitos del planeta, donde publican los investigadores de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en revistas indexadas. ¿Qué es una revista indexada? Una revista indexada es aquella que tiene cierto prestigio, si se quiere, o una base de datos, donde pasa un artículo científico a través de un referi, unos referis pares ciegos que se denominan, los cuales hacen una revisión exhaustiva del trabajo de investigación que se realiza. Entonces, estos pares que revisan los artículos científicos aprueban o reprueban los trabajos de investigación para ser publicados. O sea, que todo lo que se presenta no necesariamente va a ser aprobado. No necesariamente. Entonces, aquí sólo se muestra aquellos que han sido exitosos, digamos, que han sido publicados en esas revistas. Y el número de artículos científicos que aporta la Facultad de Ciencias Puras es de 267, 268 en esos tres últimos años. ¡Oh, una buena cantidad! Entonces, ese es un número que no se conocía en la universidad, porque te indican que estamos como en la mejor universidad de Bolivia, estamos en un ranking, tenemos artículos científicos, eso es lo que nos coloca en esos sitiales, pero nosotros haber cuantificado eso no. Estos artículos científicos es un indicador, faltan otros indicadores, como por ejemplo un científico publica en una revista indexada, Science, Nature, Natural Products. Entonces, ¿cuántos los referencian? ¿Cuántos leen? ¿Y cuántos los citan en otras revistas? Eso también es otro indicador que se tiene. Otro indicador también son las revistas que tenemos indexadas en la facultad, que son tres, la revista Boliviana de Química, la revista Boliviana de Física, la de Ecología también, del Instituto de Ecología. Entonces, también ahí se publican y también son referenciadas las publicaciones que se publican en estas revistas. Señor rector, ¿qué trascendencia tiene institucionalmente y cómo usted ha apoyado este tipo de trabajos? Porque se necesita, yo sí recuerdo que siempre hablamos del ranking, dónde estamos, pero saber qué significan estos trabajos, porque son esfuerzos de recursos humanos fuertes, ¿no? La investigación. Bueno, pues yo siempre digo, lo que no se ve, no existe. Lo invisible no existe. Entonces, nosotros hemos decidido hacer una producción académica impulsada por el rectorado, pero rescatando la idea de aquí del señor vicedecano. El vicedecano me propuso hacer este libro y a mí me pareció excelente, porque como la política de difusión del conocimiento es básico para nosotros y para que el mundo entero conozca y nosotros mismos nos enteremos, porque normalmente se habla mucho de la universidad y a veces se critica también, o sea, dentro y por fuera, sin conocerla o por intereses particulares, individuales. En este caso, es una muestra clara de que hay una facultad que produce y lo que se produce se debe publicar para que pueda ser investigado, puede ser la base de datos que es importante para otro tipo de investigaciones, ese es un tema. El otro tema es que nosotros decimos, si la universidad, en la sociedad nos critican de que no saben lo que hacemos. Por ejemplo, no saben cuántos titulamos. Nosotros hacemos, antes había tres graduaciones, creo, y que si se atrasaban, pasaban al año. Hoy hacemos todos los meses una graduación. O sea, hay un número específico de profesionales. Lo mismo sucede con este libro tan importante que tiene que ser, que es una copilación de todas las investigaciones realizadas por la Facultad de Ciencias Puras y sus carreras. Este es, alguien diría, es el principio. El principio es la mitad del todo. Hay que hacer que todas las facultades primero puedan publicar y el rectorado está dispuesto a hacer la inversión, porque es una inversión, para tener este tipo de revistas de todas las facultades. Si hay facultades que tienen un mínimo de investigación, por cierto, deben existir alguien que algunas hacen más que las otras. Pero cuando se vea que alguien hace más, se vuelve competitivo en el buen sentido de la palabra. Tenemos que entrar a la investigación profunda en las áreas de economía, sociales, humanidades y otras facultades. Entonces, ¿qué más publicar? Yo me siento contento y feliz de que hoy día hemos distribuido a los decanos, vicedecanos y directores de carrera un número importante de esta publicación científica. Y lo haremos también a las áreas competentes del gobierno central, municipal y del departamental. Así que yo pienso que la universidad debe demostrar lo que está haciendo, al interior y fuera de nuestra universidad. Porque cuando existe un documento, es un referente que puede ser utilizado por todo el mundo. Aquí está oro en polvo, diría yo, porque aquí dentro de estas investigaciones, también la gente puede entrar a buscar cada una de estas investigaciones y tener base para poder hacer otro tipo de investigaciones. Decano, debemos señalar que estas, esta es parte de las investigaciones, señor decano, que se regla, porque son las de vista, es decir, son las investigaciones que han sido filtradas, por decir algo, las que han cumplido requisitos o estándares internacionales. Exactamente. Al margen de esto, me imagino que la facultad produce muchísimo, es decir, hay hasta para titular de pregrado, para titular en el grado, hay tesis o que son también investigaciones, pero estas tienen características singulares para ser apuntadas en esta publicación. Evidentemente tienes razón en eso. Estos son los trabajos de investigación que han sido ubicados. Serios, por decir un tema. Exactamente. Y solamente se ha sacado la captura del journal, del título, los autores, y que es lo más importante, que indica que es de la facultad, de la UNSA, la parte más trascendental, porque hay investigadores que investigan, pero no publican con la universidad. También se ha detectado eso. Sin embargo, tienes razón en ese aspecto. Estas son las que han llegado al todo, digamos, de estar en revistas top que tienen indicadores. Pero existen otros trabajos de investigación, una gran mayoría, que se realizan en tesis, terminan en tesis, pero que no han sido publicadas en revistas indexadas. Necesita complementar con algunos datos, mediciones. O son transferidos la investigación a municipios, comunidades, que tampoco, de alguna manera, no son publicados en revistas indexadas. O en las tesis, como indicaba. Entonces, existe una gran variedad de trabajos de investigación que están en las bibliotecas, están en los reportes de las carreras, están en varios lugares, digamos, en las mismas comunidades, municipios. Pero estas son las que realmente han cumplido esos requisitos de estar en revistas indexadas. Ahora, la pregunta es, para mí, digamos, algo que me preguntaban algunos colegas, es cómo se consigue el financiamiento para hacer la investigación. Porque la investigación no es estar en un escritorio de química, física, biología, y sacar resultados y publicar. No. El presupuesto que se otorga a cada instituto es 30 mil bolivianos, si no me equivoco. Con 30 mil bolivianos, que se estandarizan, no se hace un trabajo de investigación. Entonces, aquí los investigadores tienen un rol importante. Primero, identifican financiadores externos de otros países. Escribimos el proyecto, competimos, participamos para conseguir ese financiamiento. Necesitamos hacer muchas veces alianzas estratégicas con otros países, otras universidades, para presentar un trabajo serio, conjunto. Entonces, se presenta entre varias universidades de otros países el proyecto, y seguro nos va a tocar un porcentaje del presupuesto asignado. Y ese dinero que ingresa no es para salarios, es para la compra de reactivos, para la compra de equipo, para tesistas, para una pequeña beca que puedan tener los tesistas. Entonces, los investigadores que trabajamos en Cota y Cota, bueno, en el monobloc central también, que está en informática, estadística y matemática, lo que generalmente es, buscamos el financiamiento propio. Porque si solo trabajaríamos con el presupuesto asignado por el Tesoro, no lograríamos estos resultados. Entonces, las investigaciones que realizamos, y son publicadas en revistas internacionales, es una inversión. Porque con ese requisito que tenemos de ver publicado en una revista indexada, podemos aspirar a presentar otro trabajo de investigación o otro financiamiento, porque ya tenemos un antecedente de que nuestro trabajo es serio. Tenemos equipos, tenemos la parte académica, la experticia de los investigadores. Entonces, ya con más confianza posiblemente nos van a generar o dar el presupuesto que se necesita para seguir en los proyectos de investigación. Qué interesante. Señor rector, claro, el tema es de que esta publicación también se constituye un elemento fundamental, que es no solo que se publique, sino que el gran reto es la transferencia de este conocimiento a la sociedad de empresarios, no sé. Indiscutible. O sea, si la ciencia y la investigación no es difundida, no tiene mayor sentido, porque, como decía nuestro vicedecano, si los institutos no tienen recursos, no van a funcionar. La gran virtud de los investigadores va por ahí, no sea, contactarse con universidades, con institutos financieros. Nosotros nos hemos contactado con el embajador, por ejemplo, Corea ha invertido, ha invertido 2.500.000 en cada laboratorio de emprendimientos, prototipo y TICs, por ejemplo. Nosotros hemos asignado, si él habla, el vicedecano habla de 30.000, nosotros este año hemos asignado 100.000 para cada uno de los institutos. O sea, estamos impulsando la actividad tan importante como es la investigación. Por eso creo que hay que reconocer a quienes hacen investigación, a quienes hacen proyectos de investigación para buscar financiamiento. Hoy en día tenemos que buscar con mayor énfasis porque el IDH, que también fortalecía algunas investigaciones, se han ido mermando, diluyendo. Ya lo dijo el presidente, nos quedamos sin gas y hay de echeros. Entonces, tenemos que buscar financiamiento, tenemos que impulsar. Y la única manera de hacer que podamos conseguir, ya lo explicaba el vicedecano, es que la gente conozca de lo que hacemos, de lo que podemos transferir este conocimiento a las sociedades sobre políticas y no solo a nivel nacional, porque estos artículos también son leídos por otros investigadores y esa es la base para otra investigación. Por lo tanto, en este caso yo quiero agradecer y felicitar al vicedecano por la idea. Y hemos hecho una alianza en realidad para que podamos publicar este libro y que siento agradecido por la idea y también me siento honrado de impulsar este tipo de publicaciones que nos fortalece institucionalmente, académicamente. Y nos damos cuenta que cuando uno tiene una conversación institucional respetuosa entre las autoridades podemos construir, asignar recursos de forma eficiente, eficaz para hacer cosas que en este caso es la academia, la investigación, la interacción social, la extensión e innovación. Señor rector, señor vicedecano, les quedo infinitamente agradecidos. Mil felicidades por esta Navidad que se acerca y que el 2024 sea un año plagado de éxitos y de esfuerzos también para seguir creciendo institucionalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias. La presencia del señor rector de la Universidad Mayor de San Andrés y del señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Puras. Reiteramos, este trabajo no voy a cansar de mencionar porque es seguramente una de las facultades, la Facultad de Ciencias Puras, con mayor cantidad de investigaciones y en este caso indexadas, además que presenta. Vamos a ir con Alexandra porque tenemos muchísimo más aquí en Cartas sobre la Mesa.